Un perro que compra su propia comida, monos chantajistas y hasta delfines que regalan cosas son entre otros y por increíble que suene, los extraños comportamientos que se han presentado en el reino animal comportamientos que nos podrían demostrar que algunas especies pueden llegar a pensar y sentir tanto como nosotros y te hará entender que el objetivo de ese top es revelarte lo que a veces los animales hacen sin entrenamiento para que te des cuenta que no somos tan distintos así que ponte cómodo y adéntrate en este casi desconocido aspecto del mundo animal porque soy Breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos los comportamientos más extraños captados en animales Número 8 El mejor cliente Comenzando ese top nos trasladamos a Colombia, lugar que dio a conocer al Negro un perrito muy querido por la comunidad estudiantil y que adquirió un comportamiento que a todos le llamó la atención resulta que Negro, día a día, veía como los jóvenes estudiantes con dinero en mano iban a un local del colegio a comprar cosas para comer una conducta que simplemente quiso imitar pero como no tenía dinero, comenzó a recoger las hojas caídas de los árboles y todo con el objetivo de comprar su propia comida esto fue grabado haciéndose rápidamente viral en internet se aprecia como el perrito mueve su cola mientras muy educadamente espera su turno para ser atendido instantes después, sube sus patas delanteras sobre la mesa y paga con la hoja o una galleta tanto los estudiantes como los profesores califican al Negro como un animal muy inteligente pero ojo, no compra cualquier galleta los trabajadores ya conocen sus preferencias y siempre le dan lo que más le gusta las galletas de vainilla piénsalo, en un esfuerzo intelectual sin precedentes el perrito pensó que los estudiantes pagaban con hojas de árbol algo no muy alejado de la verdad Número 7 Un triste ritual ya son muchos los estudios que señalan que los elefantes conocen sobre el paso del tiempo de hecho, su tiempo de vida es aproximadamente entre 60 y 70 años muy parecido al nuestro por lo que la pregunta de la comunidad científica no se hizo esperar los elefantes pensarán sobre la muerte pues a partir de unas imágenes captadas hace algún tiempo atrás al parecer sí, esto puesto que cuando una manada se encuentra con huesos o con el cadáver de uno de los suyos se preocupan de contemplarlo y tocarlo con mucho cuidado dando a entender que entre ellos poseen un elaborador ritual fúnebre montan el cuerpo, lo tocan con sus patas y todo esto en absoluto silencio demostrando claras señales de dolor y pesar por la pérdida incluso visitan las tumbas de forma regular cubren al compañero fallecido con hojas y tierra incluso hacen esto para animales de otras especies demostrando un sentido de empatía bastante desarrollado saben de alguna forma lo que estar muerto significa sin lugar a dudas un comportamiento bastante conmovedor que apunta al nivel que han evolucionado no solo intelectualmente sino que también en términos emocionales una triste pero a la vez hermosa conducta, ¿no crees? Número 6 ¿Será cierto? Hace un tiempo se publicó una imagen que causó gran controversia solo mírala y da tu opinión muchos dijeron que esta imagen estaba trucada y que era solo un burdo montaje ya que ¿cómo es posible que el rey de la selva caiga en estas conductas? sin embargo, esta imagen es absolutamente real dando cuenta que los leones también pueden incurrir en comportamientos homosexuales bueno, muchos los calzaron la voz al ver esa escena incluso el director del Instituto de Clasificación de Películas de Kenia culpó al turismo gay por influenciar esas actitudes una afirmación que como te supondrás fue duramente criticada por varios expertos yo no había visto este comportamiento en leones pero sí lo había experimentado en perros ¿has visto tú perros homosexuales? muchos aseguran que no es más que una conducta que ocurre por falta de hembras yo creo haber conocido un perro realmente gay un perro macho que orinaba como hembra y que siempre cuando veía pasar a Erasmo otro perro macho del barrio le lloraba más no poder una vez lo vi prestándole sus juguetes a este perro algo que jamás hacía con nadie le lamía las orejas le encantaba jugar con él transmitía un amor más que de amistad quizá era su super amigo pero también existe la posibilidad de que haya estado realmente enamorado al parecer, nacer en cuerpos equivocados no es inherente del ser humano número 5 cuidado con ellos en esa posición nos encontramos con una especie que literalmente se ha convertido en una atractiva pesadilla para los turistas que visitan un antiguo templo en Tailandia te hablo de los escurridizos monos chantajistas verás, en Tailandia esta especie de monos prácticamente conviven con los habitantes quienes saben que tienen que darles alimento para tener una sana convivencia ¿pero qué pasa con los turistas que no saben de esa costumbre? pues los monos han encontrado la forma ideal para que aprendan les roba las pertenencias así es se acercan los turistas y les roban lo que puedan robarle bolsos, celulares, lo que sea luego se mantienen cerca de ellos y solo se disponen a devolverlo hurtado si les dan de comer incluso, el templo lleva hasta ahora registrado más de 200 robos la mayoría son devueltos a cambio de alimento sin embargo otros prefieren quedarse con los objetos robados así que ya estás avisado si tienes la suerte de viajar a esos lugares mantén tus objetos personales bien ocultos no querrás que terminen en manos de esos expertos chantajistas número 4 la unión hace la fuerza el ser humano puede jactarse de ser la especie más inteligente en la tierra especie que al organizarse y trabajar en conjunto ha permitido formar la civilización que hoy conocemos no obstante y pese a eso nuestra capacidad organizativa está muy lejos de ser la mejor que existe en este planeta pues ese honor se lo llevan las hormigas y es que estos pequeños insectos son capaces de hacer increíbles cosas cuando suman sus cabezas y si bien todas las especies de hormigas se caracterizan por su gran nivel de organización ninguna fascina más a los científicos que la hormiga latinoamericana se trata de un insecto ciego capaz de construir puentes hechos de ellas mismas sin una entidad central que los guíe y de forma increíblemente eficiente verás este puente modifica su tamaño o dirección dependiendo del tráfico que lo recorra solo basta que el líder se detenga frente a un hueco para que todas las demás trabajen de forma individual no necesitan de vigilantes que estén todo el día pendientes de la labor que cada uno debe cumplir como nosotros los humanos ellas no saben cuántas hormigas hay en el puente ni cuál es la situación general del tráfico pero aún así logran esta impresionante estructura y parecieran tener una absoluta confianza la una con la otra ¿te imaginas al hombre con esa capacidad de inteligencia colectiva que tienen las hormigas? de seguro ya estaríamos armando puentes hacia otros planetas Número 3 Nos extrañan Producto de la pandemia que estamos viviendo no solo los humanos se han visto afectados los animales se han visto perjudicados también perros, gatos y otras especies que también deben quedarse en casa junto a sus dueños no obstante y aunque no lo creas este aislamiento del ser humano también ha afectado algunas especies marinas y específicamente a una particular manada de delfines que habita al norte de Sunshine Coast Australia antes de la pandemia su interacción con las personas era bastante frecuente pero con el confinamiento han adoptado una conducta que a todos ha dejado sorprendidos fueron estas imágenes las que inmediatamente comenzaron a hacerse virales como ves los delfines están llegando a la orilla del mar con lo que a todas luces puede definirse como regalos que dejan a orillas de la playa para que el hombre vuelva a compartir con ellos esponjas marinas botellas con incrustaciones de percedes piezas de coral son entre otros los increíbles objetos que estos animales han dejado para motivar a las personas a que vuelvan al mar un comportamiento que a todos ha dejado sorprendidos esos delfines llegan con presentes ya que se deben estar preguntando ¿qué hicimos para que ya no nos vengan a visitar? Número 2 lo que ocupa en esta posición corresponde a uno de los casos más extraños que haya ocurrido en el mundo animal ocurrió en el año 2005 en Etopía y aunque no lo creas involucra a una niña de 12 años y a 3 leones adultos resulta que la niña fue secuestrada por un grupo de hombres luego se internaron en la selva con la menor cautiva fue una semana de terror para ella tiempo en que lamentablemente fue maltratada por estos sujetos por lo que la niña lloraba todos los días sin embargo un día el llanto llegó a oídos de 3 leones que merodeaban el sector leones que inmediatamente fueron atraídos por el sonido por increíble que suene los leones al ver la situación ahuyentaron a los sujetos del lugar los cuales arrancaron dejando a la niña su suerte no obstante y contra todo pronóstico los leones cuidaron de la menor por al menos 2 días seguidos hasta que fue hallada por la policía que ya la buscaba cuando llegó el momento del encuentro los hombres simplemente no lo podían creer ya que los leones al verlos solo dejaron a la niña perdiéndose en la selva como es que unos animales carnívoros y salvajes como los leones pueden proteger y mantener con vida a una niña que perfectamente podría servirles de alimento muchos teorizan que los llantos y sollozos que emitía la menor pudo haberlos confundido con el maullido de un cachorro de león eso explicaría parte de este comportamiento pero no al todo ya que anteriormente se han visto casos de leones que protegen a otras especies que potencialmente podrían ser sus presas sin lugar a dudas una conducta digna de ser estudiada más a fondo y en la primera posición nos topamos con una de las más extrañas conductas en el mundo animal conducta que corresponde a unos pájaros que gracias al cine se han ganado la fama de malévolos me refiero a los siniestros cuervos a veces que algunos estudios han afirmado que poseen una gran inteligencia misma que tal vez se utilizan para realizar un acto sumamente perturbador y es que una bióloga de nombre Kaeli Swift después de una serie de experimentos con esta especie comprobó que una mayoría practicaba la necrofilia con sus compañeros fallecidos tal cual como lo escuchas comportamiento que quedó al descubierto luego de filmar a varios machos que se acercaban al cuerpo fallecido de sus compañeras propinándole picotazos y bueno ya sabes del por qué esta conducta tan extraña de los cuervos la verdad es que hasta ahora no se tiene una respuesta clara solo habrá que esperar a futuras investigaciones de todas esas atípicas conductas que se han visto en el reino animal cual fue la que más llamó tu atención conoces de alguna otra que debió salir en este top déjalo en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin soy Brakeman y este ha sido tu Brake la próxima también Gracias por ver el video.